Es importante el trabajo que hacen los sindicatos de pescadores artesanales de la comuna de Quellón a través de la oficina de pesca que está bajo el alero de desarrollo económico local. Es importante porque son maquinaria y equipamiento para desarrollar mejor su trabajo. Y la Chauyín, ahí vemos un tractor de 50 millones más menos, una inversión importante que nos entrega hoy día el Instituto de Desarrollo de la Pesca y también una grúa horquilla para aquí, para el Sindicato de la Pesca Artesanal del Muelle, de la Administración Nº 1 y bueno, contentos porque de esa manera hemos seguido desarrollando proyectos que van a fortalecer esta área, este trabajo y así con la oficina de pesca que ha gestionado muchos otros recursos en muchas otras áreas también como agricultura, apoyo a los pueblos originarios y también a emprendedoras con RPA que estamos postulando otros tipos de proyectos, ha sido todo un éxito. Sí, bastante la culminación de un proceso de postulaciones que a veces uno lo hace esperando un poco de azar, un poco de suerte y un poco de la justificación del proyecto y en este caso tuve la bendición de que mi proyecto fue bien justificado y el proyecto en sí se le ha beneficiado con este grúa horquilla para mi sindicato y la gente, usuarios del muelle en general, para todo tipo de trabajos al interior del puerto. Sí, pues esperamos que la capacitación venga bastante ampliada para tener varias personas que accedan a esta licencia, la clase de especialidad y podamos manejar de mejor manera la maquinaria, cuidarla y hacer sus mantenciones respectivas y que dure harto tiempo. Nosotros ganamos aquí la joyita, el tractor, sí, estamos muy contentos por eso, es una gran herramienta de trabajo que nos entregaron hoy día, agradecido a don Rodrigo Quirós, el hombre que hizo todas las gestiones, nos ayudó en todo, sí, estamos muy contentos por esta maquinita que nos dieron. Sí, tenemos pensado en eso, en el tiempo del verano igual para nuestras socias que trabajan a la luga, para cargar sus productos, como dicen, para la agricultura igual, para sembrar, para varar embarcaciones, sin número de ideas, así que va a ser muy útil la herramienta de trabajo que nos entregaron hoy día.